Y se viene un clásico y a cantarlo a... Internacional San Francisco Y suena para ti, a ti de esta manera Con sabor Y moriré de amor Seminaria supo mi sufrir Fuerza San Francisco Te oyes hombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus ojos negros Alombraron el camino de otro amor Pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras en la vida Si no besas de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Y aunque te haga semana Este cariño tan sincero No te conseguirás que no te doy nunca más Amor de mis amores y negaste De quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que cuando te ha acontecido Que yo no veía que yo me sorprendí Segurará de mí Que nadie sepa me sorprendí Yo te asombra si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus ojos negros Alombraron el camino de otro amor Pensaré que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras en la vida Sin un beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo contemplarte Sin poderte contemplar Y aunque te haga semana Este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te doy nunca más Amor de mis amores y negaste De quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que cuando decides que un hombre Cambió mi suerte Segurará de mí Que nadie sepa mi sufrir Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y moriré de amor Sin que nadie se puede sufrir Y aunque pasen los años Te seguiré queriendo Porque eres Amor de mis amores Amor de mis amores Y de cariño de quererte No hay cuidado que la gente De eso no se enterará Que cuando decides que un hombre Cambió mi suerte Segurará de mí Que nadie sepa mi sufrir ¡Eh! ¡San Francisco! ¡Eh! Viendo es la cosa ¡Viva! ¡Seguimos, seguimos, seguimos!